¡Suscríbete al canal! El presidente nacional del Colegio de Profesores criticó en duros términos el retraso de 16 colegios en el inicio del año escolar en Atacama. Familias de personas con trastorno del espectro autista de la región celebraron la promulgación de la Ley DEA. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de Atacama. Recuerde que hasta ahora Televisión Nacional de Chile ya está facultado para transmitir contenidos para mayores de 18 años. Uno de los duelos que afectan a Diego de Almagro tiene relación con el homicidio de Pablo Egaña, conocido músico y sonidista atacameño, que había participado de la despedida del verano en Caldera. Todo indica que fue víctima de un asalto cuando viajaba de regreso a su ciudad. Este es el informe de Nathalie Campos y Juan Chimarusti. La tristeza y el desconcierto se tomaron las calles de Diego de Almagro. Según sus cercanos, el reconocido músico Pablo Egaña Tavilo regresaba a su casa tras participar en la producción de la despedida del verano en Caldera, cuando al detener su vehículo en la Ruta 5 Norte, delincuentes se lo atacaron con un arma cortopunzante. Este domingo la fiscalía tomó conocimiento del hallazgo de un cuerpo, un hombre adulto, sin vida en el sector de La Oballina, al norte de la ciudad de Caldera. Este cuerpo tenía heridas cortantes. Inmediatamente, una vez que toma conocimiento de la fiscalía, se ordenan las primeras diligencias por parte del fiscal de Caldera, a fin de recabar todos los antecedentes que sean necesarios para esclarecer este hecho en la forma más rápida posible. Lo que sucedió con Pablo fue algo premeditado. Por todos los antecedentes que se han ido recabando entre las amistades, él venía saliendo de lo que más amaba, que era la música. Quedé choqueado, de verdad, y no es para menos, no es para menos porque es una persona intachable. Me debería decir que es una persona intachable, un excelente padre. La noticia fue tremenda para Diego Almagro, más de una persona muy conocida, muy querida, que trabajó mucho con las personas, capacitó, ayudó a muchos niños a integrarse en lo que es el mundo de la música, al espectáculo, de las artes, así que es una pérdida terrible. Según fuentes ligadas al caso, se investiga la participación de dos sujetos, quienes además habrían ingresado a robar a un balneario cercano al lugar del hallazgo. Desde el municipio de la comuna anunciaron la presentación de una querella en contra de quienes resulten responsables del homicidio. Una querella porque era gente nuestra, gente de Diego Almagro, un Diego polundiano nacido, criado acá en Diego Almagro, para que los delincuentes, porque no se puede decir imputados, delincuentes paguen con cárcel y por muchos años el dolor grande que hicieron a nuestra comuna y en especial a la familia. Diego Almagro está de luto. Queremos justicia, exigimos justicia porque ya es mucho, ya es mucho. Se le dan muchas opciones a los antisociales. No queremos más de eso, queremos que el derecho a la vida, poder tenerlo sin problema, sin tener que ver otra muerte más, sin tener que ver otro asesinato más. En horas en de la tarde, el cuerpo de la víctima fue trasladado desde el servicio médico legal de Copiapó hasta Diego de Almagro. En caravana, familiares, amigos y habitantes en de la comuna acompañaron el cortejo hasta el centro cultural, donde realizarán el velatorio y su última despedida. Por otra parte, un accidente de tránsito dejó dos víctimas fatales, integrantes de la familia de una concejala de Diego de Almagro. Estaban a pocos minutos de llegar a Diego de Almagro cuando un accidente de tránsito impidió su regreso a casa. Estefania Astorga, concejala de la comuna, viajaba en un vehículo junto a su familia, el cual volcó a la altura del kilómetro 121. Dos de los cinco ocupantes fallecieron en el lugar. Había habido una pérdida del control de la maniobrabilidad del vehículo volcando y eso produjo que justamente tanto las personas que iban en los asientos delanteros salieran eyectadas. Una falleció en el lugar y la otra falleció en el hospital de Diego de Almagro mientras recibía atención médica. Era una familia compuesta de tres adultos y dos niños. La familia de la adulta está actualmente hospitalizada en el hospital de Copiapó. Uno de los niños está en la UTI, según se pudo recabar la información, y otro de los niños va a ser dado de alta en el pronto plazo por cuanto sus lesiones permiten que lo den de alta. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el fatal accidente. Personal de la sección de investigación de accidentes de tránsito y el abocar de carabineros realizaron las pericias para elaborar el informe que permita esclarecer lo sucedido. Por estos dos hechos, el homicidio y el accidente de tránsito, el municipio de Diego de Almagro decretó un duelo comunal que se prolongará hasta el próximo jueves 9 de marzo. En otros hechos, como una falta de planificación inexcusable, calificó el presidente nacional del Colegio de Profesores el retraso del inicio del año escolar, que afecta a 16 recintos educacionales de la región por problemas de infraestructura. De cualquier modo, el regreso a clases se notó en las calles. Para algunos comenzando la segunda semana de clases y otros recién partiendo, así lucían las principales avenidas de Cobiapó en este también llamado Super Lunes. Desde temprano, las autoridades monitorearon el comportamiento del tránsito que en algunos sectores fue dirigido por carabineros. A diferencia de las jornadas anteriores, se registró un mayor flujo vehicular. La reprogramación vimos que estaba más expedito, lo que sí ahora estaba carabinero, entonces lo real yo creo que cuando ya carabineros no estén los puntos vamos a ver cómo se comportan los semáforos, pero sí el uso que se dio sí estaba bien. Tenemos una buena impresión en terreno ya respecto al comportamiento vehicular y peatonal. Reiterar el llamado hacia la comunidad, al respeto, al cuidado principalmente del peatón. Se mantiene una alta congestión en los horarios punta y las medidas de mitigación son esto. Hoy día nosotros nos encontramos también pudiendo evaluar estos puntos, recogiendo información para hacer las correcciones que ello determine. Una vez más se puso a prueba el ingreso diferenciado de los establecimientos ubicados en el sector del pueblo San Fernando. Y para facilitar el desplazamiento se habilitó el paso que une la avenida Diego de Almagro con el Palomar. Es una alternativa que pueden tomar desde el avenida Diego de Almagro, Palomar, al final de la calle, toman hacia el río hasta Pedro Valdivia. Solo para vehículos livianos es importante recalcar y es de lunes a viernes desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. Nosotros siempre salimos antes de las 7.10, porque si salimos luego de las 7.10 no llegamos, llegamos a las 8, 8 y un cuarto. Acá el taco en la mañana es horrible, por eso es mejor venirse caminando. Me vengo en auto, pero igual es como mucho taco, me demoro mucho en llegar a veces. Un nuevo año escolar que se inauguró en la Escuela Alchañar de la capital regional. En la actividad participó el presidente nacional del Colegio de Profesores, que fue enfático en manifestar la falta de planificación en relación a los problemas de infraestructura de los 16 recientos educacionales de la región que aún no han podido retomar sus actividades. Nos parece que aquí lo que ha habido lamentablemente de parte de las autoridades también es poca planificación y no se han hecho los ajustes ni los arreglos como corresponde en los tiempos precisos. Venimos de dos meses en los cuales se debieron haber aprovechado fuertemente. Hemos avanzado importantemente, se han resuelto asuntos históricos, el año escolar se inicia a más tardar la próxima semana con normalidad y por otro lado vamos a resolver los asuntos pendientes todavía en infraestructuras envejecidas. Mientras, desde el gobierno regional se comprometieron en trabajar para avanzar en soluciones concretas. Además, desde Educación adelantaron que están gestionando la posibilidad de levantar una escuela modular en la capital regional que sirva como alternativa para aquellos recintos que se encuentran en obras de mejoramiento. En el marco de un convenio de programación que lo queremos sellar en el transcurso del primer semestre de este año, nos vamos a hacer cargo de las necesidades de infraestructura de todos los establecimientos educacionales de la región de Atacama. Hay colegios que hay que materializar proyectos de conservación, en otros casos reparaciones. Tenemos importantes gestiones ya sea con el gobernador para ir buscando medidas que prontamente nos permitan tener quizás una escuela modular, que sea escuela pivote para ir trasladando a las distintas comunidades educativas e ir reparando. Es la evaluación a los primeros días del ajetreado marzo y el plan con que las autoridades buscan mejorar la conectividad.